En esta ocasión hablaremos de los virus que contienen DNA, al igual que nosotros. Nuestro material genético está conformado por DNA y por esa razón estos virus pueden aprovecharse de nuestra maquinaria de replicación. Hoy hablaremos de cómo replican su genoma los virus de DNA. La replicación del DNA es un proceso muy fiel en términos de exactitud en el proceso, especialmente si lo comparamos con la replicación del RNA, siendo la replicación de DNA órdenes de magnitud más fiel que la del RNA. Esto es debido a que hay mecanismos de corrección, los cuales no existen para los virus de RNA. Los mamíferos y otros organismos de DNA no se reproducen a un ritmo muy alto y por lo tanto lo tienen que hacer lo mejor posible. En cambio, los virus de RNA producen millones y millones de progenie y todo lo que necesitan es que algunas de ellas estén bien. Hay un par de cosas que queremos recalcar. La primera es un tanto obvia y es que los virus tienen que replicar su genoma para poder producir nueva progenie, ya que cada virus necesita tener un genoma. Así que si una partícula viral entra a la célula, debe producir muchos genomas que después serán empaquetados. Ahora, aquí está la parte divertida, hacer más genomas. En el caso de los virus de DNA, siempre requiere la producción de al menos una proteína viral. En los ejemplos más simples de los que hablaremos, los virus producen sólo una proteína que participa en la síntesis de DNA. Hay otros virus que hacen muchas más proteínas para su replicación. Por último, la replicación del DNA nunca ocurre inmediatamente después que inicia la infección, ya que primero se tiene que producir la proteína viral necesaria para que la replicación de DNA. De esta manera, hasta el virus más pequeño de DNA entrará en la célula. El DNA que entra tiene que ser transcrito a mRNA. Este RNA mensajero tiene que ser traducido a proteína, la cual, a su vez, es necesaria para que el virus pueda llevar a cabo la replicación de su DNA. Y todo esto toma tiempo. Se pueden preguntar para qué el virus puede necesitar hacer una proteína, si todas las proteínas necesarias ya se encuentran en la célula. La razón es que estos virus codifican al menos una proteína para redirigir la atención de la célula hacia la molécula de DNA viral y convertirla en la molécula favorita para ser replicada. Ya veremos ejemplos de este tipo de proteínas. Los virus tienen que resolver un número de problemas para lograr que su DNA sea replicado. Por eso requieren al menos de una proteína viral que les ayude a resolverlos. Otro punto importante es que, como ustedes saben, el DNA siempre se sintetiza en la dirección 5' a 3'. Por lo tanto, el templado se lee en la dirección contraria, es decir, de 3' a 5'. Pero el nuevo producto siempre es sintetizado en la dirección 5' a 3'. Otro punto interesante es que la síntesis de DNA siempre comienza en un punto al que llamamos origen de replicación, u ORI, que es un lugar definido. La replicación no comienza en cualquier sitio y además debe de tener un cebador o primer. La síntesis de RNA dependiente de RNA... Otro punto interesante es que la síntesis de DNA siempre comienza en un punto al que llamaremos origen de replicación, u ORI, que es un lugar definido. La replicación no comienza en cualquier sitio y además debe tener un cebador o primer. La síntesis de RNA dependiente de RNA algunas veces requiere primer, pero no siempre. Sin embargo, la síntesis de DNA siempre necesita de algún tipo de primer. Ya hablaremos de eso con más detalle. La mayoría de los virus de los que hablaremos utilizan proteínas celulares. Algunos virus de DNA, los más simples, utilizan una gran parte de la maquinaria de la célula para replicar sus genomas. Pero entre más y más grandes son, menos requerirán de la maquinaria celular. Sin embargo, siempre utilizan algo de ella. Estos son los pasos de los que hablaremos acerca de la replicación de DNA. Primero, el origen de replicación, donde la síntesis de DNA comienza. Tiene que ser reconocido. La síntesis de DNA tiene que ser cebada, es decir, requiere de un primer para iniciar. Después comienza la elongación, es decir, la síntesis del nuevo DNA. Y finalmente tiene que acabar. Y a eso se le llama terminación. Un nombre algo elaborado, pero significa que la elongación se detiene. El extremo 5' no solo es interesante, sino también crucial para tener una perspectiva de cómo los virus replican su genoma o tienen genomas con cierta configuración. Su replicación se da de determinada manera debido a que tienen cierta conformación. Para iniciar la síntesis de DNA, necesitamos primers. Esto significa que la DNA polimerasa no puede sólo llegar, situarse en un templado de DNA y comenzar a sintetizar una nueva cadena. Para esto, lo que necesita es un grupo 3' hidroxilo libre en el extremo de un oligonucleótido. Y este oligonucleótido, el cual actuará como primer, se debe encontrar ya apareado con la cadena de DNA que fungirá como templado. De esta manera, el primer no sólo estará apareado con el templado, sino también a su vez ya formará parte de la cadena naciente y aportará el extremo 3', el cual debe de estar posicionado en el sitio activo de la DNA polimerasa. Y de esta manera, la enzima puede comenzar a polimerizar. La DNA polimerasa no puede simplemente empezar la síntesis de DNA por sí sola. Necesita que exista un extremo 3' libre. Una RNA polimerasa, en cambio, sí lo puede hacer. Por esta razón, algunas de estas enzimas participan en la replicación de DNA. De hecho, existen diferentes mecanismos de iniciación, como ya lo discutiremos. Pero normalmente, en la síntesis de DNA, en la célula por ejemplo, lo que se utiliza es un primer de RNA. Y esto es debido a que las RNA polimerasas pueden iniciar la síntesis de RNA de nuevo, a partir de un templado. Hay una clase especial de estas enzimas. Estas participan en la replicación de DNA. Son llamadas primazas. Estas proteínas se unen a varios sitios del DNA, algunas veces de manera específica, y ahí sintetizan primers de RNA para dar inicio a la replicación. Lo que vemos en la parte de arriba del diagrama, es una cadena que sirve como templado. Noten que el extremo 3' se encuentra a la izquierda, y el 5' en la derecha. La razón es que, en general, en las figuras, la dirección de la síntesis es de izquierda a derecha, del 5' al 3'. Y como mencionamos, el templado es una estructura antiparalela, que se lee en dirección 3' a 5'. Otra manera usual para indicar la polaridad es utilizando una punta de flecha en el extremo 3'. Lo que se muestra aquí en verde son los primers que fueron sintetizados por una primaza sobre un templado de DNA que se muestra en azul. Lo siguiente que sucede es que la DNA polimerasa se pega y puede pegarse en cualquier lugar donde haya un extremo 3' libre, el cual se muestra como una punta de flecha en cada uno de los primers de RNA. Y ahí, la DNA polimerasa comienza a enlongar el nuevo DNA sintetizado. Aquí se muestra en rojo. Va en la dirección 5' a 3'. Lo siguiente que sucede normalmente, y aquí lo simplificamos un poco, poniéndolo todo junto, es que los primers de RNA son removidos, usualmente por una enzima llamada ribonucleasa H. H es de híbrido. Esta enzima reconoce híbridos de DNA y RNA y corta solamente el RNA, dejando así la misma mitad de la molécula pero sin nada de lo verde. Ahora, como ya hay extremos 3' de DNA que acaba de ser sintetizado, la polimerasa puede continuar en esos extremos 3' y llenar los huecos donde se encontraban los primers. Eso es la elongación. Después de esto, quedan unos pequeños huecos y hay una enzima especial llamada ligasa, la cual sella estos huecos para generar la molécula que se muestra en la parte de abajo. Pero aquí hay un problema. Como pueden ver, han removido el primer del extremo 5' y ahora tienen un hueco en el lugar donde el primer primer estaba. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, podríamos poner otro primer y volver a elongar, pero después tenemos que remover ese primer y siempre quedará un hueco. No hay manera de llenar los huecos en los extremos de una molécula de DNA lineal. Es por eso que muchos de los mecanismos de replicación de DNA viral que veremos son formas de resolver justamente este problema. Los virus resuelven esto en varias formas, muy interesantes de hecho. Probablemente esta es una de las razones por la cual se sintetiza al menos una proteína viral. Dejemos el misterio ahí. Retomemos este problema mientras repasemos las estrategias de replicación de cada uno de los genomas virales. En todos los mecanismos de los que hablaremos hoy, para todos los virus, hay dos maneras básicas para duplicar el DNA. Son dos mecanismos diferentes. En cada caso, hay una molécula de DNA de doble cadena. Una cadena se muestra en azul oscuro y la otra en azul claro. En la izquierda tenemos ejemplos de varios virus, como son el virus del papiloma humano, polioma virus, herpes virus y retrovirus, llamados provirus cuando su DNA forma parte del genoma del hospedero. Todos estos virus se replican con el mecanismo conocido como horquilla de replicación. Las cadenas de DNA son separadas y la replicación se lleva a cabo en ambas cadenas, como pueden ver aquí. Tenemos a los primers en verde, seguidos por la síntesis de DNA, ya sea en rojo o en rosa, para mostrar las dos polaridades. La síntesis ocurre en las dos cadenas, en diferentes direcciones, porque las cadenas son antiparalelas. Una va en dirección 5' a 3' y la otra de 3' a 5'. Por eso la síntesis sucede en distintas direcciones. Esto es llamado horquilla de replicación. Parece una horquilla, ¿cierto? Y ambas cadenas están siendo replicadas al mismo tiempo. A la derecha tenemos el segundo mecanismo, el cual es conocido como desplazamiento de cadena. Y sucede para adenovirus, parvovirus y poxvirus. De nuevo, la síntesis de DNA depende de que haya un primer. Aquí tenemos los primers y después la síntesis de DNA, que se muestra en rojo. Se está dando en una de las dos cadenas, mientras que la otra cadena va siendo desplazada. En esta segunda cadena no hay síntesis. Puede darse después, de manera separada, pero no sucede al mismo tiempo, como en la horquilla de replicación. Por esto, es un mecanismo distinto. Algunos virus sintetizan proteínas que se unen a la cadena sencilla que va siendo desplazada, para mantenerla así sin aparearse. Cuando hay replicación simultánea, no hay problema. Pero cuando solamente una cadena se está replicando, sí lo puede haber. Veremos algunos ejemplos de eso. Los virus necesitan, entre otras cosas, una DNA polimerasa para replicar su genoma. ¿De dónde proviene esta enzima? Bueno, los virus de DNA que son pequeños, y con pequeños nos referimos a que contienen genomas pequeños, tienden a ser muy económicos en el uso de la información genética que cargan, y no codifican para el sistema de replicación completo. Los virus de papiloma, los poliomavirus, los parvovirus, son virus de DNA con genoma relativamente pequeños, y no codifican para una DNA polimerasa, puesto que no tienen espacio suficiente para ello. En su lugar, utilizan la enzima de la célula. Lo que sí codifican es para proteínas que se encargan de dirigir a la maquinaria de replicación de la célula. Y veremos que en cada uno de estos virus se sintetiza al menos una proteína. Cada virus de DNA que conocemos lo hace. El genoma de estos virus es muy pequeño, y no pueden codificar para todo lo que necesitan. Por eso, utilizan los sistemas de los pederos. En el caso de los virus con genoma de DNA más grandes, tales como herpesvirus, adenovirus y poxvirus, estos comienzan a codificar más y más partes del sistema de replicación de DNA hasta llegar a los poxvirus, los cuales básicamente codifican para su propio sistema de replicación de DNA. Bueno, toman prestado un poco de la célula, pero son capaces de hacer todo por sí solos. Los herpesvirus pueden hacer mucho por sí mismos, pero aún así necesitan algunas cosas de la célula. Los poxvirus, entre todos estos, son los que probablemente necesitan menos de los pedero. Los minivirus tal vez son similares a los poxvirus, solo que hasta ahora nadie los ha estudiado en ese aspecto. Hasta aquí tenemos un punto muy interesante. Mientras más y más grande es el genoma de DNA, menos dependiente se vuelve del hospedero. Ahora veamos a las proteínas virales que son necesarias para la replicación. Para iniciar el proceso, se requieren proteínas únicas que se unen al ORI, las cuales son sintetizadas por los virus. Estos también sintetizan elicasas, que son proteínas que se encargan de desenrollar el DNA. También codifican para endonucleasas, para quitar partes que puedan estar mal. Y también pueden producir proteínas involucradas en el metabolismo de los ácidos nucleicos que participan en la producción y modificación de trifosfatos. Y así hay una gran cantidad de proteínas accesorias involucradas. Lo vamos a simplificar porque lo que queremos es darles una visión general del proceso. Los orígenes virales son el sitio donde comienza la síntesis de DNA. Estos segmentos son normalmente ricos en AT y son reconocidos por proteínas virales. Algunos virus tienen un ORI y hay otros que contienen hasta tres, los cuales pueden tener diferentes propósitos. Por ejemplo, los herpes virus utilizan ORIs diferentes para la replicación en estado lítico y para la replicación en estado latente. Es algo muy complicado. ¿Qué necesitamos para copiar DNA? Aquí hay un punto muy importante que queremos enfatizar. La mayoría de los virus no se replica en células quiescentes, es decir, células que no se están dividiendo. Deben saber que en un determinado momento muchas de nuestras células no se están dividiendo. Así que los virus pueden infectar una célula y encontrarse que, sorpresa, esta célula no se está dividiendo. Pero ¿por qué es esto malo? Estos virus necesitan una DNA polimerasa y toda la maquinaria de replicación. Y si la célula no se encuentra dividiendo, la mayor parte de esta maquinaria se encuentra apagada. Cuando la célula no se está replicando, es decir, no está replicando su genoma de manera activa, los virus que dependen de esta célula tampoco se pueden replicar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchos virus entran a la célula y le dan un empujón. La empujan y le dicen, hey, despierta, sintetiza DNA. Los virus codifican proteínas que hacen que la célula sintetice DNA. Esto es muy importante, ya que algunas de estas proteínas virales activan la maquinaria celular de síntesis de DNA. Ahora veamos algunos virus específicos. Empecemos con los pequeños. Estos son virus de DNA de cadena sencilla. Hay algunos con solo una cadena. A la izquierda tenemos a los circovirus. Su genoma es un círculo de cadena sencilla y es todo lo que podemos decir de ellos, porque hasta ahora aún no entendemos bien cómo se replican. Pero a la derecha tenemos a los parvovirus. Si ustedes tienen una mascota, deben saber que deben vacunarla contra varios parvovirus. Estos virus tienen genomas de DNA de cadena sencilla y en la parte de arriba se muestra cómo este tipo de genomas se expresa. Se convierten en doble cadena porque el RNA mensajero, que es la molécula verde, solo se puede sintetizar a partir de un templado de DNA de doble cadena. Entonces, necesitan hacer RNA mensajero para sintetizar proteínas. Y recuerden, estos virus no pueden replicar su genoma a menos que sinteticen, cuando menos, una proteína viral. Y hasta este pequeño parvovirus necesita de mínimo una. Los genomas de parvovirus tienen una estructura increíble. Son de cadena sencilla, pero los extremos pueden formar estas estructuras muy inusuales, las cuales son parcialmente de doble cadena. ¿Por qué pueden hacer esto? Si se fijan, a la izquierda de la diapositiva tenemos un DNA lineal de parvovirus. Los extremos están invertidos y son complementarios. Miren el extremo 3'ABCA', lo cual significa que es complementario a A y luego D. Por otra parte, tenemos a A'B'C' que es complementario al otro extremo. Y luego una A y una D'. Los extremos son complementarios e invertidos. Estos extremos pueden formar estructuras inusuales, pueden formar estas estructuras de horquilla que se muestran en la parte derecha, apareando los extremos. Así se tiene esta estructura que es parecida a una botella. Pero para nosotros la realmente relevante es donde los extremos forman estas estructuras interesantes en forma de T. Estos son los primers para la síntesis de DNA. Aquí la cadena se dobla hacia atrás sobre sí misma para formar un primer. En la parte de arriba a la derecha, lo que tenemos es que la DNA polimerasa de la célula utilizó esta horquilla en el extremo izquierdo del genoma, donde el extremo 3'ABCA es un primer. Y con esto, la enzima ha sintetizado una nueva cadena que se muestra en rojo. Pero si solo se hiciera esto, podríamos perder una parte de la secuencia del genoma. Entonces, ¿cómo resuelve esto el virus? Bueno, este sintetiza una proteína que está involucrada en la replicación del DNA, la cual es conocida como REV7868. Esta es una proteína muy importante que lo que hace es mellar el DNA, justo en la izquierda abajo. De esta manera, al hacer esta mella en el DNA, se descubre un extremo 3', el cual puede ser usado como primer, y a partir del cual, la DNA polimerasa comenzará a elongar y copiar las secuencias terminales. Con esto, se resuelve el problema del primer, porque de otra manera, si solamente se toma la molécula de arriba, perderían una parte de la secuencia. Pero con esto, se recupera el extremo izquierdo. A partir de este extremo 3', se extiende produciendo la tercera molécula desde arriba. Este es el cuarto paso. Y ahora, tienen dos moléculas completas de DNA. Si observan, la cadena recién sintetizada es roja. Pueden ver arriba que el rojo va hacia la derecha y un poco hacia la izquierda. Ahora, los extremos están completos. Ya se ven como los extremos del DNA inicial, así que ya pueden doblar en estas estructuras interesantes y volver a ser copiadas. Así, en el paso 6, la horquilla roja de la izquierda servirá como primer. La otra cadena se va despegando y en la parte inferior, finalmente, tienen un producto de doble cadena y un DNA genómico, el cual es una parte azul y una parte roja. Y este ya puede ser empaquetado dentro de los viriones. La molécula de doble cadena de la parte inferior puede regresar al primer paso de la parte de arriba e iniciar de nuevo con todo el ciclo replicativo. Esta es una síntesis por desplazamiento. El de arriba no lo es. Suponemos que es sólo rellenar. Pero esto es desplazamiento y la cadena que está siendo desplazada es la cadena del genoma. Este mecanismo es hermoso. Utiliza una horquilla como primer y después se asegura que no se pierda ninguna parte de la secuencia. Tiene esta proteína que mella el producto y es la única proteína que estos virus utilizan para la replicación del DNA. Todo lo demás que utilizan es de la célula. Resumiendo, los parvovirus forman un primer a partir de su templado. Se necesita una proteína que el virus sintetiza, REP7868, y las demás son proteínas de la célula. La infección por este virus no tiene ningún efecto en la síntesis de DNA celular. De todos los virus que hablaremos, este es el único que no afecta la replicación celular. La sensibilidad de los parvovirus hacia el estado replicativo de la célula es exquisito. Hay básicamente dos clases de parvovirus. Unos llamados dependovirus porque dependen de otro virus auxiliar y otros conocidos como parvovirus autónomos. Los parvovirus autónomos se pueden replicar sólo en células que se están dividiendo. No pueden hacerlo en células quiescentes. En cambio, los de pendovirus utilizan un virus auxiliar y resuelven este problema al utilizar otro virus para estimular la replicación de la célula. Los más notorios son los virus adeno asociados. Estos parvovirus infectan células preferencialmente cuando se están replicando. Pueden utilizar otros virus auxiliares, pero predominantemente infectan células que están infectadas con adenovirus. De esta manera, los adenovirus estimulan a la célula para que se induzca la maquinaria de replicación. Y esto le da a los parvovirus, los virus adeno asociados, un ambiente apto para su propia replicación. Así que si estos virus que no tienen un adenovirus auxiliar llegan a una célula que no se está dividiendo, ahí se termina su historia. Por ejemplo, el virus B19, el cual es un patógeno humano muy importante, afecta preferencialmente células eritropoyéticas. Estas son células que sintetizan células sanguíneas y se están dividiendo rápidamente. Ahora veamos un virus un poco más grande. En esta diapositiva se muestran todos los genomas de DNA de doble cadena de los que les hablaremos. Y aquí se incluye a los poliomavirus, los cuales tienen genomas de doble cadena circulares, de cerca de 5 kilobases. Después tenemos a los adenovirus, cuyo genoma es de doble cadena lineal de 36 a 48 kilobases. Los herpesvirus son más grandes. Su genoma también es de doble cadena lineal y va de 120 a 220 kilobases. Y finalmente el DNA de los poxvirus, cuyo tamaño varía de 130 a 375 kilobases. Al ser de doble cadena, estos genomas de DNA pueden ser transcritos directamente a RNA mensajero. Y todo lo que necesitan es sintetizar al menos una proteína para replicar sus genomas. Bueno, ahora veremos a los poliomavirus, SB40, el poliomavirus de células de Merkel. Estos virus tienen un genoma circular de doble cadena. Nos enfocaremos en el origen de replicación. En la diapositiva anterior vieron este origen, Ori, en el genoma de los poliomavirus. Ahí es donde la replicación de DNA comienza. Esta inicia en el Ori y sigue en dos vías, en dos direcciones a partir del Ori. Así que tienen una replicación bidireccional y esto genera una horquilla de replicación. Bueno, en efecto son dos. Mientras la replicación se aleja del Ori, se generan dos horquillas. Un Ori, dos horquillas. Esto requiere una proteína viral, la cual tiene nombres diferentes dependiendo del virus. Esta proteína es llamada T grande o antígeno T para SB40, el cual es probablemente el más caracterizado en términos de replicación de toda esta familia de virus. Mucho de lo que hemos aprendido se hizo utilizando SB40. Entonces tenemos una horquilla de replicación bidireccional que comienza a partir del Ori y necesita a la proteína T. ¿Para qué la necesitan? La proteína T tiene muchas funciones, es increíble. Esta es una de las proteínas más impresionantes que se han encontrado. El antígeno T se une al origen de replicación en dos grupos de seis, dos exámeros de esta proteína. Aquí pueden ver los dos exámeros uniéndose a este origen, lo que provoca un cambio conformacional en el DNA y comienza a separarse. La función de helicasa del antígeno T lo desenrolla volviéndolo accesible para el inicio de la replicación. Un par de proteínas celulares que pueden ver aquí, llamada RPA y topo 1, llegan y se unen al DNA, ayudando a que éste se mantenga separado. El antígeno T es necesario para que todo esto suceda. ¿Saben cuál es la diferencia entre una topoisomerasa y una helicasa? Una helicasa separa cadenas mientras avanza y una topoisomerasa toma una molécula de doble cadena y rompe una de las dos cadenas, las desenrolla y después las vuelve a sellar. Así la topoisomerasa relaja la fuerza torsional en una molécula, mientras que una helicasa sólo separa las cadenas. Esta es una de las razones por las que se necesita el antígeno T, para unirse al origen y abrirlo de tal manera que se pueda iniciar la síntesis de DNA. Ahora les presentaremos un experimento muy interesante. Fue hecho hace mucho tiempo. Lo que vemos aquí son electromicrografías de una molécula de DNA que está replicándose. Lo que hicieron fue infectar a células con SB40 y después a diferentes tiempos extrajeron el DNA y lo cortaron con una enzima de restricción. En la izquierda tenemos al genoma viral circular con el origen. Este fue cortado después con una enzima, la cual corta el DNA solamente en un sitio, linearizando a la molécula. La razón de linearizar la molécula es que de esta manera es posible ver cómo la replicación ocurre a partir del origen. A diferentes tiempos fueron observando el DNA en el microscopio electrónico. Lo podemos ver en la parte de abajo. En la izquierda pueden observar una burbuja muy pequeña, que es la replicación inicial, que sucede en el origen. Aquí las horquillas no han avanzado mucho y en las figuras de la derecha la horquilla se va haciendo cada vez más y más grande. En estas imágenes pueden ver que la replicación es bidireccional, ya que la burbuja va creciendo tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Este es uno de los primeros experimentos por medio de los cuales se logró observar en dónde se encuentra el origen de replicación. Podemos medir exactamente su localización, dependiendo de qué enzima de restricción utilizaron para cortar el DNA. En base a eso pueden tener una idea de dónde se encuentra el origen. Como mencionamos, el antígeno T es una proteína multifuncional. También funciona como una llave que hace que las células se mantenga dividiéndose. Una de las cosas que hace esta proteína es unirse a factores celulares regulatorios, que son importantes para mantener a una célula en estado quiescente. Y al unirse a estos factores, libera la célula y la empuja a un estado de replicación. El antígeno T por sí solo puede lograr esto, en ausencia de sus demás funciones en la replicación de DNA. Regresando a la replicación de DNA, aquí se muestra una amplificación de esta horquilla de replicación bidireccional. Aquí tenemos al origen y ahora la burbuja es muy grande. Aquí queremos enfatizar que ocurren dos tipos diferentes de síntesis de DNA. Una que llamaremos cadena líder, que es la que se muestra aquí en la izquierda. Esta es iniciada por un primer de RNA y la polimerasa simplemente avanza hacia adelante sintetizando DNA en la dirección 5' a 3'. Avanzará en una sola corrida tan lejos como este DNA pueda ser desnaturalizado. Pero en el otro lado del origen, esto no puede suceder ya que necesita sintetizar primers. La burbuja comienza aquí y se sintetiza el primer primer y la primer parte de DNA. Después la burbuja se hace más grande y sintetiza otra parte y después otra y después otra. No se puede realizar toda la síntesis de DNA de una sola vez, ya que se necesita esperar a que esta área sea desnaturalizada. En la otra cadena, la líder, puede suceder de una sola vez. En la parte de abajo a la izquierda tiene que suceder de una forma rezagada, lo que significa que depende en que la burbuja se vaya abriendo y la cadena sencilla que servirá de templado se encuentre disponible. Con la cadena líder, esto es un proceso sencillo. Solo es necesario un primer para su replicación. Sin embargo, con la cadena rezagada, se tienen que sintetizar muchos primers de RNA. Estos primers tienen que ser removidos eventualmente, lo cual dejará huecos. Y estos huecos tienen que ser rellenados. Y finalmente se ligan los pequeños pedazos de DNA que se genera, conocidos como fragmentos de Okazaki. Aquí hay un punto interesante. Mientras más y más lejos vayamos del origen, no estamos seguros si la enzima se está moviendo hacia afuera o si el DNA es el que está pasando a través de un complejo enzimático estacionario. Esta es una de las preguntas que aún necesitan resolverse. Aquí se muestra el proceso de replicación completo, empezando por la unión del antígeno T para separar a las cadenas. Después llegan todas las enzimas auxiliares que sintetizan primers, sintetizan la cadena líder y después la rezagada. Primero se tiene que sintetizar la cadena líder para desnaturalizar la burbuja. Luego comienza la síntesis de la cadena rezagada. Después se remueven los primers, se rellenan los huecos y se rellenan las moléculas. Y este es todo el proceso. Esto es lo que sucede en la burbuja alrededor del origen de SD40 y eventualmente dará toda la vuelta. Y como resultado, las dos moléculas serán replicadas. Al final, tenemos lo que es llamado resolución. Aquí comenzamos con un templado de doble cadena circular cerrado covalentemente. Mientras se va replicando, se va torciendo y eventualmente esta torsión pararía la síntesis de DNA. Así que aquí es donde entran en juego las topoisomerasas. ellas rompen una de las cadenas, liberan la tensión y ahora tendrán círculos súper enrollados pero relajados. Es por ello que las topo 1 y 2 son realmente importantes en este proceso, ya que de otra manera esto no podría suceder. Recordemos el problema del extremo 5' es decir, no pueden replicar completamente los extremos de una molécula de DNA lineal. Aquí está la solución. No tener extremos. Esta es una molécula circular. Los círculos no tienen ningún problema de extremos. Esta es una de las razones por la que los genomas circulares evolucionaron. Cuando se terminan de sintetizar las dos moléculas, como se muestra en la parte de abajo, lo que sucede es que estas dos moléculas que están entrelazadas tienen que ser relajadas, pero aún estarían unidas. En este caso, la topoisomerasa 2 las separa, rompe las dos cadenas de una molécula y luego las libera. Entonces la proteína T, o antígeno T, o T grande, no sólo es importante para unirse al origen y comenzar la replicación del DNA como mencionamos. También se une a proteínas reguladoras del ciclo celular y la secuestra, lo que provoca que la célula inicie la fase S del ciclo celular, que es donde se da la síntesis de DNA. ¿Por qué? Porque el virus necesita el aparato de replicación encendido, recuérdenlo, y por eso el antígeno T empuja a las células a la fase S. Si el virus infecta una célula que no se está dividiendo, tan pronto como el antígeno T se sintetice, la célula empezará a dividirse. Les queremos mostrar el ciclo celular porque estaremos hablando de él. Las células se dividen aproximadamente cada 24 horas y pasan por varias fases. Pasan por una fase de crecimiento y es aquí donde se controla el ciclo, es el punto de restricción. Después pasan por la fase S, donde el DNA es replicado. La fase G2 es donde se prepara la división y después finalmente la fase M es la mitosis, la cual se muestra en la parte superior, que es cuando realmente la célula se divide y hay partición de cromosomas. Así que toda la síntesis de DNA que ocurrió en la fase S permite que ahora haya dos copias de los cromosomas. El antígeno T empuja a la célula hacia la fase S. Si la célula está en la fase G1, es decir, en reposo, o si tiene alguna restricción para seguir adelante en el ciclo, el antígeno T la quita. Esto es importante. Otros virus también hacen esto y verán que pueden hacer que las células se dividan continuamente, lo que provoca que eventualmente se acumulen mutaciones, se transformen y evolucionen en células tumorales. Ahora sigamos con los adenovirus. Estos virus tienen un genoma de DNA de doble cadena lineal que se muestra aquí. Es de 38 a 48 kilobases de largo y tiene una proteína en el extremo 5' de cada cadena, llamada proteína terminal TP, la cual está unida covalentemente al DNA. Se encuentra aquí porque se utiliza como un primer, así que tienen esta proteína y ya tienen resuelto el problema. La pregunta es, ¿por qué no todos los virus hacen esto? Debe haber una razón evolutivamente negativa por la cual no siempre sucede. Bueno, vamos a explicar. Aquí en la parte de arriba tenemos un DNA de doble cadena. Este es el paso de cebado o priming. La polimerasa está unida a esta proteína terminal. Inicialmente está unida covalentemente. Después, una proteasa rompe esta unión para separarlas, pero permanecen asociadas. Y después, una citocina se une a la proteína terminal. Y esta citocina, la primera base, es unida a un residuo de serina en la proteína terminal, que sirve como un primer. La primer base del extremo 3' del genoma viral es una guanina. Pueden verlo aquí. Entonces, la citocina se aparea con la guanina. Y este es el paso de cebado. Básicamente, es un primer de una base. La proteína lo hace de tal manera que esta base se acomoda de la forma apropiada, ya que una base por sí sola normalmente no sería suficiente para funcionar como primer. Así que la polimerasa lo ve y dice, tenemos un primer aquí. Y comienza a copiar el genoma. Desplaza la otra cadena. Aquí pueden ver cómo la va separando. Y la polimerasa comienza a copiar el templado que vemos aquí abajo en azul claro. Y sintetiza una nueva cadena, la cual se muestra en rojo. Y ya solo sigue hacia adelante. Va copiando la cadena y mientras lo va haciendo, la cadena que es desplazada es unida por una segunda proteína llamada proteína de unión ADNA, BBP, por sus siglas en inglés. Esta es una proteína de unión ADNA de cadena sencilla, cuya función es mantener la cadena desplazada sin aparearse. De esta manera, mientras avanza la síntesis, tienen un producto de doble cadena formado por la nueva cadena sintetizada que vemos en rojo con el templado que vemos en azul claro. Posteriormente, la cadena desplazada se copia de manera independiente. El DNA del virus que entra a la célula va al núcleo y ahí se sintetizan los RNA mensajeros. Algunos de estos codifican para el precursor POL-PTP, que es normalmente el primer mensajero que se sintetiza, porque el genoma no se puede duplicar hasta que se produce esta proteína. De esta manera, inicialmente se tiene un genoma viral y este produce la proteína POL y a la proteína terminal. Estas se encuentran en el citoplasma, porque ahí es donde son sintetizadas, y después se transportan al núcleo para poder fungir como primer para la replicación del DNA. La proteína terminal no tiene una actividad enzimática. Viene unida con la DNA POLIMERASA y después es liberada mediante un corte proteolítico. La POLIMERASA, en cierto momento, comienza a moverse. Aquí pueden observar que la POLIMERASA empieza a sintetizar DNA y esto deja atrás a la proteína terminal, que ya ha sido liberada por una proteasa viral. Esta es la proteína de unión a DNA. Es la otra proteína que cubre la cadena desplazada. A la izquierda se muestra su estructura. Pueden observar que tiene un dominio compacto con muchas alfas hélices y por medio de este dominio se une al DNA. Tiene un extremo carboxilo muy extendido. En la derecha se muestra cómo esta proteína se une al DNA desplazada. Tenemos una POLIMERASA copiando el templado azul. La cadena roja es el nuevo DNA y después la otra cadena que fue desplazada es cubierta con esta proteína de unión a DNA. Para resumir, la replicación del DNA de adenovirus es un ejemplo del mecanismo de síntesis por desplazamiento. Utiliza una proteína como primer. El origen de replicación está en ambos extremos y no tiene una secuencia específica, es sólo el extremo. La DNA POLIMERASA es viral. Otras proteínas virales involucradas incluyen a la proteína terminal y la proteína de unión a DNA de cadena sencilla. Aquí la última parte es muy importante. Hay proteínas que se sintetizan muy rápido después de que el genoma entra en la célula. Son llamadas proteínas tempranas. Si se diera el caso que el virus infecte una célula que se encuentra en estado quiescente, estas proteínas empujan a la célula hacia la fase S, ya que necesitan que toda la maquinaria celular esté en funcionamiento para que el virus pueda tomar ventaja de ella. Veamos el próximo virus, herpes virus. Tiene un genoma de DNA de doble cadena de 122 a 220 kilobases. Es muy grande y el genoma de herpes está lleno de orígenes. Como pueden ver aquí, tiene tres. Se le conocen como oriele y dos ories, tres orígenes. El DNA de herpes virus simple es el que se muestra en la parte de abajo. Tiene dos ories idénticos y un oriele único. El oriele parece ser importante para la transición de un estado latente a una infección productiva. Como saben, cuando los herpes virus no se infectan, eventualmente llegan a las neuronas y se vuelven latentes. Es decir, su genoma se encuentra ahí pero no hace nada. Y se cree que la activación del oriele puede ser importante para la transición. Por ejemplo, el estrés puede activar la infección de herpes para volverla productiva y al mismo tiempo parece activar este origen, por lo que tiene sentido ya que para producir más virus primero se tienen que replicar. Los herpes virus tienen genoma de DNA lineal en su cápside, pero cuando entran a la célula este genoma se vuelve circular. Luego se va al núcleo para replicarse. Una de las ideas de cómo se replican es que lo hacen como un círculo rodante. ¿Se lo pueden imaginar? El DNA del herpes virus primero se circulariza y después introduce una melladura y esto sirve como el punto de inicio para la síntesis. Ahora tienen a la polimerasa sintetizando una nueva cadena de DNA al copiar el círculo interno, el círculo azul claro. Esto se conoce como síntesis de DNA continua y al mismo tiempo la otra cadena en azul oscuro se va desplazando de alguna manera. Después la cadena que ha sido desplazada puede ser copiada por otra enzima y esa es síntesis de DNA discontinua. Esto es lo que llamamos círculo rodante porque la cadena desplazada se separa del círculo mientras la cadena interna es duplicada y esto genera lo que conocemos como concatámeros. Las proteínas virales requeridas para la replicación son las proteínas UL5, 8 y 52 que forman un complejo con función de primasa y helicasa. UL42 que es una proteína que favorece la procesividad y es requerida para que la polimerasa se desplace a través del templado. UL9 es la proteína que se une al origen e identifica el sitio de inicio. UL29 es una proteína de unión a DNA de cadena sencilla. Ayuda a mantener las cadenas separadas. UL30 la DNA polimerasa y 5 enzimas de metabolismo de ácidos nucleicos como la timidincinasa. Parece que todas estas proteínas virales no son suficientes. Si en un tubo de ensayo se agregan todas estas proteínas y una molécula de DNA con un origen de replicación, no se obtiene una buena replicación del DNA. Hay algo que la célula provee y que aún no se ha identificado. Probablemente la enzima que hace la mella en el DNA sea de origen celular. No lo sabemos. La síntesis tardía de las proteínas estructurales del virión previene que se dé un empaquetamiento prematuro. Si sintetizan un nuevo DNA viral y lo encapsidan enseguida, este ya no puede ser utilizado como templado. Ya no puede ser utilizado para más rondas de replicación. Por lo tanto, los virus retrasan la encapsidación, es decir, empaquetar el genoma viral dentro de las cápsulas. Y para eso, lo que hacen primero es producir una gran cantidad de DNA. Usualmente, el empaquetamiento del genoma está retrasado y esto está controlado por mecanismos de transcripción. Otro punto importante es la inhibición de la síntesis de DNA de la célula. Cuando la síntesis de DNA se lleva a cabo por proteínas virales, la replicación de la célula normalmente es inhibida. El virus lo que quiere es aumentar la disponibilidad de sustratos. Quiere todo para él. El fago T7 no solo inhibe la síntesis de DNA de la célula. Además, tiene nucleasas que cortan los cromosomas en nucleótidos para utilizarlo. Recicla todos los nucleótidos y los utiliza para su replicación. Adenovirus, herpesvirus y poxvirus también comparten la estrategia de apagar la replicación de su hospedero. Sin embargo, aún no sabemos cómo lo hace. El DNA usualmente se sintetiza en compartimentos celulares. Aquí les mostramos un ejemplo con herpesvirus. En la parte de arriba tenemos células sin infectar. En la parte de abajo está la célula infectada con herpes. Se tiñó para DNA. De hecho, arriba pueden ver el núcleo de la célula. Lo que se ve es el DNA de la célula. En la parte de abajo se observa el DNA viral. Como ven, se encuentra en sitios muy específicos. Y si tiñen una proteína viral ICP8, pueden ver que esta proteína colocaliza con el DNA viral. Finalmente, recuerden que dijimos que los virus requieren que la célula esté activa. No la requieren descansando. Necesitan que su maquinaria esté activa para de esta manera poder sintetizar más genomas. A esto se le llama replicación exponencial de DNA. Los virus sintetizan tanto DNA como sea posible. Hay una proteína celular llamada retinoblastoma RB, codificada por el gen retinoblastoma RB de la célula. Esta proteína ejerce uno de los controles sobre la entrada a la fase S. Actúa como un punto de restricción. La pérdida de esta proteína está asociada con tumores en retina, que se conocen como retinoblastomas. El gen que codifica para esta proteína se conoce como gen supresor de tumores. Si está presente, se suprime la formación del tumor. En su ausencia ocurre. Cuando está presente, controla el ciclo celular. Si no está presente, la célula se divide de manera descontrolada. Como consecuencia, se acumulan mutaciones y se vuelve cancerosa. Gracias a los virus se ha revelado el mecanismo de esta proteína. Este es un ejemplo, una proteína temprana de adenovirus. Recuerden la E1A, que mencionamos que se... Este es un ejemplo, una proteína temprana de adenovirus, la E1A. Mencionamos que es la encargada de empujar a la célula a entrar a la fase S. ¿Pero cómo lo logra? Lo que hace es unirse a una proteína RB. Y de hecho, no sólo E1A de adenovirus se une a RB. El antígeno TDSB40 y la proteína E7 del virus de papiloma humano también se unen a ella. Aquí, RB es la proteína dorada. La morada es una de las proteínas virales. RB se encuentra normalmente asociada a un complejo de transcripción que consiste de dos proteínas, E2F y DP. Y este complejo de transcripción usualmente se une al DNA. Y si RB está presente, se inhibe la transcripción de genes que son necesarios para la síntesis de DNA celular. Y por lo tanto, la replicación viral no se puede activar. Entonces, la presencia de RB es un freno para la producción de RNA mensajeros que codifican para proteínas necesarias en la síntesis de DNA celular. Ahora, cuando una proteína viral, que aquí se muestra en morado, se une a RB, la libera de este complejo de transcripción. Y cuando se une al genoma de la cadena o al DNA viral, ¿qué creen que sucede? Ahora pueden sintetizar todas las proteínas necesarias para la replicación tanto de la célula como del virus. Por lo tanto, el virus quiere a RB fuera de la jugada, para que así se puedan producir todas estas proteínas y pueda replicar su genoma. En la célula no queremos que RB se encuentre siempre asociada a este complejo de transcripción. Es necesario que la célula pueda entrar en la fase S y replicar el DNA en algún momento. Por lo tanto, existe un control para eso y este control es la fosforilación de RB. Esta proteína es fosforilada por sinazas del ciclo celular y así se disocia del complejo de transcripción, liberándole. Queremos mencionar una última cosa. Hemos hablado acerca de sintetizar grandes cantidades de DNA viral, ¿cierto? Pero no todas las situaciones demandan esto. Algunas veces hay una replicación limitada. Los virus pueden estar en un estado quiescente dentro del organismo y en este estado no necesitan producir mucho genoma. La mayoría de los virus de DNA llevan a cabo una replicación exponencial. Matan a las células donde sintetizan grandes cantidades de genoma. Sin embargo, hay algunos virus que establecen relaciones de largo plazo con la célula, en las cuales el número de genoma es limitado, como herpesvirus y el virus del papiloma humano. Hay varios mecanismos por los cuales la replicación del DNA tiene que ser regulada. Los parvovirus son virus de DNA de cadena sencilla y un esquema de su replicación se muestra en la derecha. Este virus necesita una de sus propias proteínas para replicar su genoma. Todo lo demás que utiliza es de origen celular, pero produce la proteína REP7868, una endonucleasia necesaria para realizar estas rupturas y durante la replicación todo lo demás que utiliza es de la célula hospedera. Estos virus solo se replican en células coinfectadas con adenovirus auxiliares. Son virus defectivos y las proteínas auxiliares de adenovirus le permiten al genoma de parvovirus sintetizar grandes cantidades de esta proteína REP7868. ¿Qué pasaría si no se encontrara este virus auxiliar? Cuando no está presente un virus auxiliar, no se obtienen grandes cantidades de REP7868, así que no pueden replicar el genoma. ¿Y entonces qué pasa? El resultado es poca síntesis de DNA viral, así que el genoma del virus se integra en el DNA de la célula hospedera, lo que le permite ser replicado ahí junto con el genoma de la célula. Y si esta célula alguna vez se infecta con adenovirus, entonces lo puede rescatar. Pero el genoma sobrevive. Esa es la clave. Este es un ejemplo donde hay un nivel bajo de replicación de DNA. Otro ejemplo. El virus del papiloma controla la replicación exponencial a partir de un ori. El genoma de este virus es una molécula de doble cadena circular y tiene solo un origen, muy parecido al DNA de poliomavirus. Estos virus infectan la piel. En esta figura se muestra una capa de piel. Tenemos una capa exterior de células muertas. Después tenemos una capa de células diferenciadas. Y mientras avanzan hacia el fondo, estas células están menos diferenciadas, hasta llegar a la parte más inferior, donde se encuentran las células precursoras de piel. Los virus se introducen hasta el nivel más profundo de las células, probablemente por una abrasión o un corte. Ahí, en las células basales sin diferenciar, es donde los virus infectan. Y el resultado es una amplificación muy limitada del DNA viral. Y no sabemos cómo sucede. Pero mientras el virus avanza hacia arriba a través de las capas de piel y las células se vuelven más diferenciadas, hay una replicación menos limitada. Sin embargo, cuando alcanza la capa más externa, es donde se encuentran las células más diferenciadas. Entonces, habrá una replicación exponencial productiva. Los niveles de DNA viral son 10.000 veces mayores en las células diferenciadas que en las células de la parte basal. Y todo a partir de un simple origen de replicación, el cual es controlado por el ambiente de las células. De esta manera, de un mismo genoma viral, pueden tener ya sea replicación de mantenimiento o replicación exponencial. Para terminar, ¿qué aprendimos hoy? La replicación del DNA viral requiere iniciación. Puede utilizar proteínas celulares, virales o ambas. Requiere un sitio discreto para iniciar, el cual puede estar compuesto de ácido nucleico, ya sea RNA o DNA. Puede ser también una proteína. Finalmente, toda la replicación de DNA que conocemos se da en la dirección 5' a 3'. Ok, esto es todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase.